Conversaciones, desde luego, nosotros estamos a favor del diario y de la solución pacífica de las controversias y nos gustaría que se llegara a cuerdos y que nos utilizara la fuerza por el bien del pueblo hermano de Venezuela. Y México ha aceptado ser la sede de sus encuentros, de sus diálogos, pero México no es parte de los diálogos, ni aspira a serlo. Es un diálogo entre venezolanas y venezolanas. Es que ojalá haya una serie de acuerdos que permitan que Venezuela pueda continuar su camino sin sanciones y con pleno reconocimiento de toda la comunidad internacional. Y ojalá que eso se logre. Lo que digo es que en un futuro, si esas conversaciones avanzan, pues ojalá se pueda lograr lo que es el objetivo de toda la comunidad latinoamericana y caribeña, que es que pueda continuar su desarrollo económico, social y de todo tipo Venezuela sin sanciones y sin limitaciones para su desarrollo. Ya terminó una primera fase de esos diálogos y después van a haber otros y México ha garantizado que será continuado siendo un país respetuoso, solidario y neutral en esas conversaciones. Nuestro ánimo.